Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Jurassic World Evolution. Bueno, estamos aquí en la segunda isla, en la isla muerta. Estamos exactamente igual que lo dejamos en el capítulo anterior. Lo único que he hecho ha sido un restaurante de comida rápida que nos está dando unos cuantos beneficios, gente. Tenemos por aquí, ya está toda la zona cubierta. No sé si tenemos más necesidad por ahí. No tenemos ninguna. Vale, hace falta lugares de compras, pero también tenemos que incubar un carnívoro. Y como recordaréis, los carnívoros son bastante caretes. Vale, vamos a ver. Área de incubación. ¿Cuánto necesitamos ahorrar para el primer carnívoro? Necesitamos 929.500. Y encima hay un 76% de posibilidades de que salga. Bueno, esto hay que ayudarlo, pero con algo, gente. A ver si ahora tenemos un más 10%, que sería un 86. Vamos a subirle otra mejora de índice de éxito. Porque si no, no va a salir el dinosaurio, ¿sabéis? Ahora sí. Con eso ya hay más posibilidades. Luego ya podríamos mejorar velocidad de incubación, bla, bla, bla. Bueno, ahora mismo eso me da un poco igual. Vale, vamos a ahorrar pasta y vamos a ver si conseguimos ya soltar un carnívoro. Porque vamos a incubar y a soltar un Ceratosaurus. Hacemos el combate con el Sinoceratops. Y después ganaríamos ya de entrada la del carnívoro. Después pasaríamos a estas cosas a ver si con eso hacemos un poco de pasta. El Criconsaurus lo vamos a rescindir, ¿vale? Daban bastante pasta, pero está la cosa complicada. Vamos a pedir uno nuevo de ciencia. Tres minutos sin que muera nadie por un carnívoro. Es fácil porque no tenemos carnívoros. Vale, pues este es fácil de conseguir. Y además, ¿cuánto dinero nos dan? Nos dan 100.000. Bueno, nos dan poco, pero es fácil de conseguir. Porque no hay carnívoros, así que no se van a salir. Venga, pues vamos a esperar a que pase este contrato. De momento va todo bien, está todo tranquilo. Las centrales eléctricas... Habría que mejorarlas. Ay, que me ha entrado como un estornudo, gente. Perdonad. Bueno, pues eso. Vamos a esperar, vamos a hacer tiempo. A ver si conseguimos que esto mejore la situación. Porque está la cosa un poco lentita de dinero. Pero bueno, se va haciendo, ¿eh? Tampoco pasa nada. Vale, pues en 10 segunditos tenemos ya completa la misión de los carnívoros. Nos dan 100.000 pavos. Y buscamos otro contratito. Con eso a ver si conseguimos ya los 900.000. Ya vamos por 600.000. El carnívoro va a hacer que suban el dinero exponencialmente. Ya veréis. Lo que pasa es que necesitaríamos tener dos. Los carnívoros no maten, bla, bla, bla. Bien, 100.000 pavos. Vale, vamos a solicitar otro contrato. Vamos a solicitarlo también de ciencia. Dicen que hay un nuevo contrato disponible. Vende un Triceratops con una puntuación de al menos 42. 165.000, claro. El Triceratops cuesta más, ¿no? Bueno, vamos a aceptar. Yo creo que esto puede ser interesante. Vamos a ver. Incubamos dinosaurio. Podemos sacar dinero, ¿eh? De al menos 42. Vamos a modificar el genoma para que sea básico. ¿Vale? Para que sea básico, básico. De al menos 42. 44. 42. Este nos vale. Actuación 42, 97%. 250.000. Incúbalo. Ahí está. Lo hemos hecho al límite, ¿eh? Vale, vamos a volver a modificar el Triceratops para tener el Triceratops top. Vamos a poner patrón árido. Le vamos a poner el ataque. Instintos agresivos o aprendizaje intuitivo. Dureza de dientes. Dureza de dientes. Es el bueno. Reparación intensiva. Y este... Reparación intensiva. Reparación 53. Este nos da mejor puntuación, ¿eh? Está bien así, gente. Listo. Así está perfecto. Vale, pues esperamos a que termine. Tenemos un 27% más un 20. O sea, va a salir... En cuanto salga, lo dormimos. Y yo creo que con eso, con lo que vendamos y tal, ya tenemos la prueba hecha. Además, tenemos ya casi dinero para conseguir el Ceratosaurus. Que podemos modificar un poco el genoma. No sé si tenemos algún genoma en plan guay. Patrón de sabana lo tiene. ¿Esto qué pasa? Ataque 107. 113. Esperanza de vida baja. Y la puntuación también, nada. Vale. Está bien así. A ver este otro. Está bien también. ¿Y este qué pasa? Sube puntuación, baja residencia, pero sube todo. Vamos a poner instintos agresivos, claro que sí. Bajamos viabilidad. Bajamos ataque. Está bien. Vale, pues va a ser un poco más agresivo de la cuenta. Ataque, residencia. Está un poco, no sé, no me mola mucho tener esa modificación que hemos hecho ahí. Sería esta, ¿verdad? Dureza de dientes. Instintos agresivos. Esta no me gusta demasiado. Baja el ataque, sube el ataque. No, está bien. Está bien así, realmente. Vale. Cuesta demasiado, pero tampoco pasa nada. Soltamos al dinosaurio, ya está. Tenemos aquí a un triceratops mínimo para vender. Y vamos a mandar al helicóptero de la UCA. Vamos, vamos a mandar. Voy a ir yo. Y vamos a... A dormirlo. Vamos a ver si le doy alguno. ¡Hijo mío! Venga, perfecto. Y ahora lo que hacemos con el transporte... Es que lo vendemos. ¿Cómo se vendía, gente? Vender así. Vas a vender triceratops por 159.000. Sin problema, lo vendemos. Y yo creo que ya casi, casi tenemos la pasta. O sea, en cuanto vendamos este, nos van a dar la puntuación que tienes de 42. Bueno. Creo que sí, gente. Eso ponía por lo menos en la incubación. Lo vendemos y ya tenemos dinero de sobra para el carnívoro. A ver si llegamos a alguna misión que todavía no llegamos a ninguna. Tenemos aquí las misiones pendientes de reputación. Las misiones, hasta que no subamos todo un poquito, no nos van a salir. Pero bueno, vamos aquí poco a poco. Ahora en cuanto lo venda, vamos a ganar dinero doble. Venga, véndelo ya. Hijo, vete. Bueno, pues lo que tú quieras. Vamos a tener dinero antes de que completemos la misión. Ya veis. Mira aquí cómo están todos. Están topiquis, eh. Aquí están felices y contentos. Vale, perfecto. Ya tenemos la pasta. Incubamos dinosaurio. Incúbalo. Puede fallar, eh. Tenemos un 4% de posibilidades de que falle. Después de la pasta que nos estamos gastando. O sea, que cuidado. Y vamos a ir durmiendo a un Sinoceratops. Bueno, lo podemos hacer directamente, quizá. Yo creo que lo podemos hacer. El Sinoceratops más barato. Vamos a poner el más barato para que se lo cargue, ¿vale? Tormenta Entrante. Bueno, pues ahora mismo... Se puede liar, eh, gente. Justo cuando estamos incubando al carnívoro se puede liar. Cuesta demasiado. ¿Cómo que cuesta demasiado? 141.000. Dale. Ahí está. Incubándose los dos. El Sinoceratops y el Ceratosaurio. Vale, alerta de tormenta. Vamos a... Ahora aguantar un poquito la historia. Si no, abrimos los refugios. Y ya está. Por cierto, deberíamos hacer otro refugio. 250.000. Ahora mismo lo vamos a hacer, eh. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Por aquí estaría bien, sí. Bueno, esperemos que no se cabren demasiado. Si la tormenta dura mucho, abrimos el refugio. Tenemos que plantearnos, seriamente, hacer otro refugio. La cobertura de refugios, ¿veis? Por aquí está un poco... Un poco complicada. Lo suyo sería poner uno aquí. A ver, visitantes... Refugio... Lo deberíamos poner como por aquí. Ahí está. Vamos a quitar ese árbol que me está ahí... Bastidiando un poco. Mira, tenemos ahí el refugio. Y lo que podemos hacer es un mirador justo aquí. Le preparamos para que vean esta zona. Por ejemplo, eh. Por ejemplo. Bueno, ¿cómo va la comodidad de nuestros amiguetes? Vale, está bien, está bien. Al 97%. Vale. Vas a venir a reponer esto. Que está un poco vacío. ¿Y las incubaciones cómo van? Vale, la tormenta ya se va. Perfecto. Ya está, gente. Un refugio más. Extra. Y ahora pondremos aquí otro mirador. Que no recuerdo cuánto costaban. 150.000. Vale. Pues lo ponemos ahora mismo. Uno por aquí. Le cerramos el caminito. Y queda esto perfecto. Flamante va a quedar. Venga, dime que ya te queda poco. 99. Vale. Ya tenemos el sinus de datos básico. Y esperemos que el Ceratosaurus también aguante. El mirador. Vamos a ver. Cerrados. Mirador. Aquí. Venga. Ah, no tengo dinero. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado si teníamos dinero, gente? Vale. 300.000. Perfecto. Incuba con éxito un carnívoro y nos da la pasta. Vale, vale. Genial. Bien. Vamos a poner ahora esto del mirador aquí. Vale. Listo. Mirador puesto. Aquí tienes una recompensa. Es por tu excelente trabajo en Isla Muerta. Vale. Genial. Tenemos un... Capacidad del criadero. Bueno, eso de momento no lo vamos a poner, ¿eh? Vale. Vamos a coger otro contrato y vamos a hacer el combate. Contrato. Nuevo contrato. Solicitar un nuevo contrato. Lo vamos a solicitar en este caso de entretenimiento. Que está la cosa un poco más complicada. Eh, te traigo un contrato que está recién salido del horno. Aumenta los refugios a un 95%. Bueno, sería cuestión de construir otro refugio. Vamos a ver. Visitantes. Refugio. 250.000. Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer es soltar aquí al Zeratosaurio. Aquí viene el colega. Madre mía. Este va a ser peligroso, ¿eh? Para observar a nuestras locas y las criaturas. Venga, vamos a ver el combate aquí. El Zeratosaurio es pequeño, pero se puede hacer, ¿eh? ¿Tendríamos que mejorar este Zeratosaurio? ¿O ya lo teníamos...? No, lo tenemos top. Ahí sale el Zinoceratops. Vamos a ver qué pasa aquí. Se va a liar, ¿eh? Mira, podemos ir construyendo un refugio mientras. Para que mejore nuestra situación. Por ejemplo, lo podemos hacer por aquí. Ahí lo vamos a poner. No me gusta demasiado como está, pero bueno, lo podemos poner ahí. Aquí está. Se viene, se viene. Sinoceratops contra Zeratosaurus. Sinoceratops contra Zeratosaurus. Venga, venga. La supervivencia del más apto tiene su momento, pero no sé yo si este es el indicado. Al 1%. Se lo carga, ¿eh? Se lo carga. Que guapo, gente. Vale, hemos completado la misión. Y las dos misiones, gente. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Me duermes a este. Vale, me duermes al Zeratosaurus y lo transportamos ahora al otro lado. Y tan excelente, gente. Tienda de juguetes. Vale, gente. Transmisión entrante. Primera misión. Entretenimiento. Misión número 2. Comenzamos misión. ¡Un Velociraptor, gente! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, vamos a... A incubarlo primero. Otro Zeratosaurus. Vale, gente. Tenemos que incubar todos esos bichetes. ¡Guay, guay! Vale, empezaremos por el principio. Dinosaurios nuevos. Incúbalos, críalos y alójalos. Ya sabes cómo va. Hola a todos. Vamos a ofrecer un espectáculo. Uno para el que se han necesitado cientos de millones de años de preparación. Puede que no sobrevivan. Vale, tenemos la misión disponible y tenemos la investigación de tienda de juguetes. Según lo que veo, podemos hacer una tienda de juguetes. Vale, pues la vamos a hacer porque hay necesidad de compras. Pero ahora mismo, no. Vamos a incubar a otro Zeratosaurus. Pero en esta ocasión le podríamos poner otro patrón de... No, es que baja mucho, gente. Nada, lo incubamos así tal cual. Así le llevamos a los dos, ¿vale? No tenemos solo uno. Vale. Bueno, pues lo siguiente que hay que hacer. Yo diría que lo siguiente que hay que hacer, sencillamente, es ahorrar un poco de pasta. Bueno, vamos a ir llevando al Zeratosaurus a su nuevo hogar. Es aquí. Vale, los lo llevamos para allá. Y en cuanto salga el otro le llevamos el compañero. Vale. Más cositas. Más cositas que tenemos que hacer. Pedir más contratos. Contrato de entretenimiento. No, no quiero. Oh, dos victorias en combate. Vale, vamos a hacer una cosa. Tipos de transporte ya me lo están moviendo ahí. Vale, vamos a... Incubar... Un par de estos, pero basiquitos, ¿vale? Los vamos a hacer basiquitos. Porque le vamos a hacer que se cargue a estos dinosaurios. Vale, incubame uno aquí. Y como necesitamos espacio, vamos a añadir la capacidad del criadero. Uno más. Y que me incube otro. Vale, modificamos el genoma otra vez para sacar aquí el Super Pro. Y en cuanto salga lo soltamos ahí dentro y la liamos parda. No puede ser verdad, gente. Ha fallado el Ceratosaurus. Pues nada. Soltamos a estos y ya está. Soltamos a estos dos y listo. Vamos a solicitar un nuevo contrato de seguridad, por ejemplo. ¿No? Vale. Este se hace porque llegaremos en un futuro. Llegaremos en un futuro. Vale, no sé si esto contará como... Cuando se trata de adiestrar a los dinosaurios, no voy a mentir. El dinero ayuda. Solicitum recibida. Vale. Que duerman a los dos. Y vamos a ver si cuenta como combate. Bueno, ¿cómo estás de cómodo? Población bien. Comodidad bien. Agua tienes. Comida tienes. Ahí está bebiendo. Perfecto. Bueno, ahora le darán una cabrita por aquí y comerá y ya estará contento. Vale. Transporte. Vamos a añadir un equipo de transporte aquí. Y lo vamos a transportar aquí. Solicitud de recogida de activo. Y añadimos otro de transporte. Cuando lo duerma. Y a ver si nos cuenta como combate, eh. Que yo no lo sé. Esperemos que sí. Obteniendo activo. 100%. Vale. Está cómodo. Genial. Genial, sencillamente. Vale, tenemos aquí el mirador. Tenemos esto. Vamos a ver si... Cómo está la cosa. Qué necesitan. Contrato completado. División de seguridad. Te debe una. Perfecto. Vamos a ver. ¿Necesitáis comida en algún lado? No. Regalos. Sí. Vamos a hacer la tienda de juguetes. La tienda de juguetes. Y la vamos a poner, pues por ejemplo, aquí. Conectamos. Y vamos a pedir otro contrato, claro. Hay que esperar un poquito, vale. Nos esperamos. Esperamos, no hay problema, claro. Transportando activo. Bueno, yo creo que ya vamos medianamente bien. Ya tenemos aquí al Ceratosaurus. La visibilidad de los dinosaurios, cómo va. Perfecto, ¿no? Vale. Ceratosaurus. Pagando. Vale, te lo vas a cargar, cuenta como combate o no. Si no, tenemos que hacer un Triceratops o algo así. Y hacemos otro combate. Vale, vamos a ver. Mira las cabras que hay aquí. Oye, a lo mejor los Estrutomimus conviven aquí bien con el Ceratosaurus. ¿Quién sabe? En el momento los voy a dejar ahí. Si no pasa nada, pues ya sabemos que pueden convivir. Vale, vamos a solicitar otro contrato de seguridad. Incuba con éxito un carnívoro. Sí. Tenemos que incubar un carnívoro, así que bien. Lo tenemos que hacer, o sea, no hay otra. Vamos a ahorrar un poquito de dinero. Vamos a ver qué vendemos aquí. Dinopegatinas, no. Eso es muy cutre. Dinopeluche o Radiocontrolsaurus. No, Dinopeluche. Dinopeluche mola. Dinopeluche es bien. Diez. Perfecto. El Dinopeluche, diez dólares. Está bien. Vale, pues... Venga, seguimos esperando. De momento este está aquí... Tranquilete. No se ha cargado a ningún... Bueno, se lo va a comer. Si lo dejamos ahí, ¿no? Yo creo que sí. Si lo dejamos ahí, se lo acaba comiendo. Fue cazado por tal... Lo ha cazado. No es un... No es un combate. No es una victoria de combate. Vale, pues habría que sacar a... Algún básico. Dracorex. Uno que sea barato, gente. Vale, habría que modificar este... Sacarlo básico y transportárselo allí al Ceratosaurus. O disfrutarlo aquí como antes. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a hacer otro combate. Sencillito. Favoreciendo al Ceratosaurus. Venga, incubalo. No tengo intención de sacar Triceratos, la verdad, esta vez. Así que me da igual. No voy a volver a modificar el genoma ese. Vale, necesitamos... El centro de expediciones. Centro científico, no. Centro de expediciones. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a intentar poner aquí arriba. Ahí lo pongo, gente. Si me deja ponerlo ahí, lo pongo ahí. Vale. Pues listo, ahí estaría todo. Centro de expediciones, preparado. Vale, ¿qué falta? ¿Electricidad? ¿En serio? ¿Dónde falta electricidad? Electricidad utilizada, cero. Vale, necesitamos mejorar la productividad eléctrica. Producción mejorada, gastos de mantenimiento. Vale, pues hay que eliminar esto y de momento poner la producción mejorada. Es una ñapa, ¿vale? Pero es algo temporal. Vale, vamos a hacer una expedición. A ver el mapa de expediciones. Anquilosaurios y Coritosaurios. Dilophosaurus, Velociraptor y Anquilosaurus. Vale. Pues Dilophosaurio, Dilophosaurio, Anquilosaurio y Velociraptor. ¿Qué más tenemos por aquí? Dilophosaurio. Aquí, vamos a por el Dilophosaurio, gente. Es un carnívoro y será baratito. A ver si el Dilophosaurio puede convivir con los Ceratosaurios, que no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, ahí sigue. ¿Este va a salir ya o no? Sí, ya está aquí. Vale, pues se lo vamos a dar al Ceratosaurio de allí. Y ya está. Lo llevamos allí y listo. Bueno, ya vamos bastante mejor, ¿eh? Una victoria más en combate, incubar un carnívoro. Vale, necesitamos dinero y necesitamos... Pues nada, seguir con las misiones. Yo creo que ya no podemos pedir más misiones porque tenemos la misión principal. Ah, pues sí. Vale, la vamos a pedir de seguridad otra vez. Vamos a seguir la cobertura del 100%. Vale, lo voy a intentar, ¿eh? Esta nunca me sale. Pero lo voy a intentar. Cobertura de refugios al 100%. Vamos a ver, ¿dónde...? Por aquí está todo cubierto. Por ahí también faltaría esta zona de aquí. Esta área sería la que queda. La que queda. Controlar a la multitud es mucho más fácil cuando el tiempo no hace mella en su ánimo. Buen trabajo. Ah, que sí. Entonces quita esto. Que ha gastado ahí dinero a lo tonto, pero... Pero no pasa nada. Me lo ha dado por válido. A ver, un momento. Gente, que no sé ni lo que hago. Me he puesto nervioso. Venga, combate entre... Triceratops y Ceratosaurus. El Estutomimus está por ahí sobreviviendo, ¿eh? Vale, pues en cuanto tengamos pasta... Habría que mejorar el índice de éxito. ¿Cuánto es? 20.000. Lo sustituimos. Lo sustituimos y ya está. Así, por lo menos sabemos que el Ceratosaurus va a salir. Porque lo que no puede ser es que lo tengamos ahí... Que pueda fallar después de gastarnos tanto dinero. Lo teníamos que haber hecho antes. Investigaciones que tenemos por aquí pendientes y que serían interesantes. El transporte. El monorail. Dos millones. Ahora mismo no es una opción. Las mejoras de edificios sí. Que puede ser que haya alguno interesante. Laboratorio de creación, índice de éxito. Velocidad de incubación. El índice de éxito. Son 300.000. Ese es el siguiente a por el que hay que ir. Vale. Vamos a ver los fósiles. Vamos a ver los fósiles. Primero lo vamos a mandar otra vez a por el Dilo. Y aquí, ¿qué pasa? Que me ha extraído para extraer ADN. Es lo que pasa. Pues venga, extrae, extrae. Evita que haya ningún apagón. Acepto. Pagando. Perdón. Vale, aquí viene ya el... El Triceratops, eh. Parece que está esperando. El colega. Y aquí está el Stutomimus. También viene. A ver quién es el nuevo amigo. Vale, vale. Venga, vamos a ver si hay un combate más. Bueno, ¿va a haber combate o no? Vale, ya nos avisará. Si hay combate ya nos avisará esto. Se viene, gente. Se viene. Por fin. ¿Entramos en combate o qué? No hemos ido en nómada viable, Dilo Fosaurio. Vale. Y ya tenemos pasta para incubar el... Ahí está, ahí está. Venga, atácale. 68%, 45%. Otro golpe y se lo carga. Ahí está. Ventilado. Vale, listo. Otro combate, ¿no? Más victorias en combate. Ahí está. Perfecto. Sí, sí, ya está. 400.000. Esto estaba muy bien, eh. Vale. Incubamos dinosaurio. Vamos a incubar el Ceratosaurio. Dinosaurio sin vida. Vale. Pues ya está. Que se lo lleven. Nosotros, mientras tanto, podemos ir haciendo más expediciones. Como por ejemplo aquí a... A por más Dilo Fosaurio. Vamos a intentar conseguirlo todo al 100% de entrada. Vendemos esto que nos da pasta. Y extraemos más Dilo Fosaurio. Lo tenemos al 50% solo. Eso es un poco para atrás. Lo del apagón lo vamos a conseguir ya también. Y lo que vamos a solicitar es otro contrato más. Vamos a solicitar en esta ocasión... De ciencia. Para ir balanceando un poquito. Tenemos una nueva oferta. A la que deberías echar un vistazo. Acepto, acepto. Que no mueran en dos minutos. Esperemos poder conseguirlo. No prometo nada, pero lo intentaré. He visto lo que ocurre cuando no podemos proporcionar seguridad a nuestros visitantes. Y no quiero volver a experimentarlo nunca. Vale, tranquila. Bueno, pues ya está. En cinco minutos tendremos pasta entre las dos misiones. Y el carnívoro también lo vamos a tener en nada. En cuanto lo tenga, lo sacamos ahí al cercado de los carnívoros. Y yo creo que va a ser lo último que hagamos ya por hoy. Que ya llevamos suficiente. Así que venga, vamos a darle cañita a esto. Y listo. No sé qué ha pasado. Algo ha sonado para ahí. Este está aquí para morir. Obviamente. Equipo de guardas. Vamos a reponer aquí esto. Y venga, esperamos. Conseguimos las misiones. Y seguimos haciendo expediciones para conseguir el Velociraptor, el Hidrofosaurus, el Anquilosaurus. El Velociraptor. Vale, gente. Me acabo de dar cuenta de que nos han dado una recompensa. Veréis, aquí está. Voy a enseñarlo primero. Por reputación. Que es velocidad de investigación. De entretenimiento. El resto ya lo siguiente sería la misión. Así que nos podemos relajar un poquito. Y vamos a aplicar esa mejora. Velocidad de investigación. De hecho, vamos a comprar las tres. Y... Estrada de control. ¿Qué pasa? Que tenemos fósiles. Y vamos a extraer el ADN del Dilophosaurio, por supuesto. Y vamos a ir otra vez a por él. Así hasta que consigamos el 100%. Vale. Incluva con éxito un carnívoro. Listo. Y lo vamos a soltar ya. Suelta al dinosaurio. Nos podemos anotar otro tanto. Y tenemos que agradecértelo a ti. Vale. Transmisión entrante. Misión de seguridad. No ahora mismo, eh. Tengo una oportunidad única y desafiante. Aunque te advierto que las cosas se pueden complicar un poco. ¿La aceptamos ahora o más tarde? Este trabajo sería siempre bonito, ¿verdad? Venga, la comenzamos. No, no. Entonces no ahora mismo, claro. Vamos de una en una. Helicóptero de la UCA. Duérmeme a este. Y cuando termines, lo mandamos al otro lado. Lo del apagón está a punto de terminar. Vamos a subir ciencia. Vamos a subir ciencia. Vamos a solicitar un nuevo contrato de ciencia. Hay un nuevo trabajo disponible. Y conozco a la persona idónea para él. Esto ya lo haremos, gente. Vale, perfecto. Pues ya guardamos dinero, eh. Ya hemos roto el huevo primordial y prehistórico, por así decirlo. Así que, en fin. ¿Por qué no incubamos unos cuantos más? Vale, un pequeño herbívoro. Este está dormido. Lo transportamos para que se una a la fiesta. Aquí con nuestro amiguete. Y tenemos ya que ver las investigaciones. Y ya va a ser lo último que dejemos hecho hoy. Pero si ya investigación la hemos aplicado. Perfecto. Índice de éxito. Quedan tres minutos. Vale. Las expediciones están en marcha. Los fósiles ya se han extraído. Así que ya solamente tengo que esperar. Me gustaría que terminara esta de aquí. Porque quiero hacer una pequeña mejora. Veis, lo que estoy investigando es el índice de éxito 2.0. No, esto no es lo que quería, gente. Bueno, también. Producción mejorada 2.0. En cuanto termine este, vamos a hacer esta otra. Yo creo que va a ser positivo. Y ya es ir ahorrando, gente. Con lo que tenemos ahora mismo nos da para ahorrar bastante dinero. Pero bastante, además. Tenemos la tienda de ropa, la tienda de juguetes. Los refugios que están dando cobertura a todo el parque. Miradores. Está todo bastante bien. Ningún apagón. Contrato completado. Y subimos la reputación de ciencia. Vale. ¿Me dejará consultar un nuevo contrato? No, aún no. ¿Dónde está el dinosaurio sin vida, gente? Ah, aquí. Sí, bueno. Eso ya contábamos con ello. No me sorprende. Bueno. Pues. Dilophosaurios. Blociraptor. Y anquilosaurio. Hay que conseguir los genomas. Que ahora mismo es mi prioridad. Y también terminar la investigación del laboratorio de creación de Hammond. Luego tendríamos un nuevo parásito de estos que hay que investigar. Investigación genética. Buena digestión. Anti-envejecimiento cerebral. Preparación rápida. Respuesta inmunitaria 2.0. Eso, poquito a poco lo vamos haciendo. Las mejoras de edificios, pues ya las iremos cogiendo también. Sobre todo la que me interesa es esta. La de la producción. Porque tenemos uno de los sitios sin protección contra pagones. Porque hemos tenido que mejorar la situación de... O sea, la producción de energía. Vale. Tenemos un dinosaurio ahora que se nos ha puesto malo. Vaya momento más oportuno. Vale. ¿Dónde está el que está malo? ¿Aquí? Pues me lo curas y repones la comida ya de paso. Ahí está. Vale. Ahora sí podremos pedir un nuevo contrato. Que lo vamos a solicitar otra vez de ciencia. De ciencia. Vale. Acepto. Ven, investigación. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Lo que quiere. Vale, acepto. Esta última misión es algo inesperada. Pero seguro que estarás a la altura. ¿Cuál le ha dicho? Respuesta inmunitaria, ¿no? No se detectan dinosaurios enfermos. Sí. ¿Qué respuesta inmunitaria quiere? Ah, la básica también vale. Perfecto. Pues entonces vamos... Como lo tenemos ya, vamos a hacer la mejora de producción. Cinco minutos. Tiempo restante, cinco minutos. ¿Y esto para qué vale? A ver. Velocidad de investigación. Bueno, pues vale. Lo hemos subido ya. No hay mucho más que hacer. Perfecto. Pues ahora en cuanto termine de investigarse esto. Voy a hacer la modificación en la central eléctrica. ¿Vale? Pero lo voy a hacer ya fuera de cámara. Vamos a hacer la mejora. Vamos a quitar la producción esta. Vamos a poner producción mejorada 2.0. Y vamos a dejar la protección contra apagones también. Vale, pues lo dicho gente. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!